Siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la Reforma Constitucional dedicada al Poder Judicial. No hay ningún fundamento constitucional, sería una arbitrariedad y esto afectaría la vida pública, afectaría desde luego lo que debe ser un auténtico Estado de Derecho, sería como optar por la ley de la selva, quien aprueba o desaprueba ese proyecto, esa iniciativa es el Poder Legislativo, no puede hacerlo el Poder Judicial, no es esa su función, sería una intromisión burda, más que un exabrupto. Entonces, quiero dirigirme a los senadores con todo respeto para que actúen con independencia, con libertad y que pongan por delante del interés personal, del interés partidista, el interés del pueblo y el interés de la nación. Gracias. 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 Gracias.